Ella no está buscando novio, quiere salir a joder, quiere olvidarse de ese bojo, porque el que no lo le cuente, le rompiera el corazón y la nunca mami que se lo recono, yo lo quiero y que se lo ponga, ella quiero más que no le llame, que no joda, porque en paz se ve, pero es que no lo joda, quiere aprovechar que la mamá no es muy de moda, es un momento en la chingota que queda sola, las invitadas dicen que eso te lo he hecho, así no va, se llama teniendo salir del daño, quiere salir, fumar, 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 me quiero olvidar, de que se dé cuenta de lo que eres, para que la mamá no se sienta feo, quiere salir, fumar, beber, sufrir un video, para que la vida, para que se dé cuenta de lo que eres, para que la mamá no se sienta feo, ella no está buscando novio, no busca novio, no quiere salir a joder, no quiero olvidar la pena, porque el pelo grande era mi perito, Es que después seår y sentar Me hace una amiguita que la pare No quiero en un barri en tus cuentas No necesite ninguna noche pero Es que la pare Me hace su luchar Es que después se�gar Me hace una amiguita que la pare Me hace una amiguita que la pare No quiero en un barri en tu cuentas No necesite ninguna noche pero Es que la pare Quiere estar en mí Sigo como unека Yo no quiero en un ir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!